La chingua asturiana Tiempo duro Hola, chuses Dice que no te iba a hacer más vídeos en gallego Porque limita mucho y tal Pero no dice nada del asturiano Más cerca, sí Hace un par de meses fui a Asturias Y aprendí a hablar asturiano Muchos bien ¿Queréis aprender asturiano conmigo? Vais a ablocar con la mioconociencia De la lengua, léxico, gramática Dialectología y historia del asturiano Si queréis aprender todas las frases Y movidas culturales Que van salvarte la vida para asemillar Un nativo asturiano Queda para ver esta cosa A ver El asturiano Ya es una lengua propia de Asturias ¿Cuál en par pertenece al subgrupo asturiones? Está claro que las características lingüísticas Van mudando en subgrupos dialectales A lo largo de la sostensión Pero por razones históricas y demográficas El estándar lingüístico Fíjese basado en el dialecto central de Asturias El asturiano actualmente no tiene estatus oficial Aunque sí se estudia como materia optativa Nes distintas instituciones educativas Pero... Nuestros momentos La lucha por la oficialidad Garró puxo Y de esto sabe abondo Damián Barreiro Nos últimos años La defensa de la oficialidad Convirtióse en una reclamación mayoritaria Entre la gente estudiando Según la tercera encuesta sociolingüística de Asturias Del 2017 Más de la mitad de la población Defiende este marco llegal Mientras que nada más Un 25% está a la contra Otra manera Un estudio del Consejo de Mocidad de Asturias Señaló que el 86% de la gente mozo Quiere la oficialidad de la suolingua Que entramó la Junta por la defensa de la lingua asturiana Que lleva algo así como la mesa por la normalización lingüística Fija historia Al sumar más de 30.000 personas Reclamando este estatus llegal En estos momentos Los partidos que defienden la oficialidad en la Junta General El Parlamento Autonómico Son todos los de la izquierda Podemos, Izquierda Unida y el PSOE Que históricamente gobierna Asturias Y que hasta hace bien poco no estaba a favor Los tres son los 26 deputados Si casi para poder aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía Onde se incluye la oficialidad Falta un voto Por lo que sería necesario contar con el apoyo del Fórum Asturias Partido que no tiene clara tuviera su oposición Y que en estos momentos vive una división interna Entre los partidarios de un regionalismo de centro Y los que quieren más reintegrarse En el PP La Asturianu, como cualquier otra lingua No reconocida oficialmente como legítima Relaciona-se siempre con la ruralidad y la incultura Para intentar a Sina justificar la sola discriminación social Esto nada más se fala en esa aldea Esto nada más lo falan cuatro mataos Eso no vale para nada Eso lo falen en los paletos Claro, como todos y cada uno de los falantes de español, inglés, alemán o francés Son catedráticos y armamates de no sé qué Especialmente el caso del español que es muy risondero Porque siempre están tocando los coñones con lo útil Y los millones de falantes que tienen en español Hasta que vienen falantes de español de otros países Y le dicen que se vayan para su puto país Que solo vienen aquí a robar y a subir la tasa de criminalidad La ironía A ver, de haberes no sé falarlo Un poquina más Pero un guaje muy atento Traducción el guión para que parezca que sí Vamos a culturizarnos Vamos a culturizarnos Analfabetos Polverinos Falasturiano Apoya la oficialidad Tenía en la canción Ito Taniano Daniel Y ¡Voy! 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 ¡Voy!!